Está en la línea telefónica la directora del DIF Guanajuato, Perla Monserrat, Hernández Cruz, abogada. Perla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Muy bien, gusto en saludarte. Muy amable. Entiendo que andas de gira, no te quiero quitar mucho tiempo. Solo así nos gustaría saber de primera mano, pues, ¿qué es lo que han decidido ustedes en relación con el albergue Ciudad de los Niños, la planta física y esta intención del padre, que a través de un apoderado anuncia que quiere reabrir, precisamente como albergue? Ok. Sí, nada más para poner en contexto, recordando que está parcibida el mes de junio, que los niños que en su momento residieron en este centro fueron reubicados en un centro bajo cuidado directo de DIF Estatal. En términos de intercambio, para nosotros, ya no resulta necesaria mantener con la posición que actualmente tenemos, hermano. Correcto. Y por ello, se está verificando en breve tiempo la posibilidad de la entrega. Esta entrega, evidentemente, no significa de ninguna forma una autorización para operar como centro de asistencia social que brinde servicio de acogimiento residencial. Para eso, pues, se tendrá que cumplir una serie de requisitos que son vastos, y además del cumplimiento de los requisitos, hay que seguir todo un proceso en vía de la autorización. Solo por mencionarte algunos de los requisitos que se tienen que cumplir, está el plan y el programa de protección civil, que evidentemente en muchos casos implica un cambio estructural de las instalaciones. Se tiene que contar con una autorización sanitaria, con un responsable médico, muy importante, con un modelo de atención que de forma determinada determine la forma de actuar, inclusive en casos de niños con discapacidad, con trastorno psicológico, con trastorno psiquiátrico, un modelo de atención integral. También se debe de contar con una plantilla de personal perfectamente identificada y expediente de cada uno de los empleados de los centros, además de expediente de cada uno de los, en su momento, los niños que pudieran, sin dado caso, pues, llegaran a contar con autorización. Expediente de cada uno de ellos en sus ámbitos psicológicos, social y jurídicos. Y una parte muy importante, pues, es también la información sobre su esquema de financiamiento. Y te digo, no es un proceso inmediato, no es automática esta autorización. Se tiene que seguir un proceso que implica varias visitas de verificación. Y cuando se han cumplido con los requisitos, se han solventado estas visitas, entonces ya hay oportunidad de hacer un pronunciamiento respecto a si es viable la autorización o no. Eso sería el estatus en relación a las situaciones de los niños. Y aprovechando este espacio, evidentemente, también quisiera hacer un señalamiento de que de ninguna forma ni se han sustraído o ocultado los bienes que en su momento, por motivo de esta operación que se asumió en el mes de julio del año pasado. Por supuesto, no ha habido ni distracción ni ningún tipo de ocultamiento. O sea, todo se documentó en el interior. Se documentó lo que recibieron y se va a documentar lo que entreguen. Sí, por supuesto. En su momento se realizó un acta de entrega donde se inventariaron estos bienes muebles que se encontraban en el interior. Todos y cada uno de ellos, ahora bien, en su momento en que se proceda a la entrega, realizaremos el mismo ejercicio para fehacientemente establecer lo que en su momento se recibió y lo que ahora se entrega. Muy bien. Entonces, resulta infundado lo que dijo el abogado del sacerdote Pedro Gutiérrez. Yo lo estimo de esa manera, Armando, en virtud de que te comento, tenemos tanto el acta de entrega como el acta, porque en su momento se realizará también la entrega a ellos, donde realmente estaremos verificando uno por uno lo que se entregó y lo que ahora se volverá a entregar a parte de ellos. Déjame preguntártelo así. Independente de que se trate del sacerdote Pedro Gutiérrez o cualquier otra persona, si alguien presenta todos los requisitos que acabas de enumerar, ¿podría reabrir el espacio como albergue? En el caso de que se cumplan todos los requisitos, se verificará. Pero en el marco escrito de la legalidad, por supuesto, si se cumplen o no la viabilidad de que se elite esta autorización. Correcto. Bueno, pues entonces creo que queda todo muy claro. El inmueble es una cosa, es de su propiedad, termina la intervención. Los niños, de momento, ninguno de los que estuvieron ahí, que el IMSS recogió, está en posibilidad ni siquiera de regresar. Están en otras instituciones. O están con sus padres. En cuanto al juicio de amparo que sigue abierto, porque hay una instancia o un tribunal colegiado que debe tomar decisiones, ahí ustedes no son parte, ya no tienen que intervenir. Puede haber secuelas de alguna manera, si el tribunal ratificara la sentencia de la juez Carla Macías, Perla. Estamos nosotros en espera del pronunciamiento del tribunal. Evidentemente, nosotros estamos en expectativa, porque probablemente, con alta probabilidad, nos tocará dar cumplimiento a esa sentencia en alguna de las partes. Correcto. Y estamos al pendiente de que se haya este pronunciamiento, y por supuesto, somos muy respetuosos de los mandatos jurisdiccionales, y en su momento se atapará como deberito. Muy bien. Oye, pues yo te agradezco mucho. Sé que habías hablado ya con Edith Domínguez desde los fines de la semana pasada, pero sí me interesaba a mí mucho personalmente, tener esta oportunidad de hacerte estas preguntas, Perla. Yo te agradezco muchísimo que merece el espacio. Y bueno, nada más que decir, muchísimas gracias. Buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.